Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Ah, hablar de la relación de TikTok y Estados Unidos es algo que no se puede hacer sin que el país de la supuesta libertad representada por un águila, en este caso con metralletas, se ponga furioso. Dado que la aplicación que se hizo famosa por los bailecitos tontos y tren sin sentido, pero que de un tiempo para acá se puede encontrar contenido más variado y no necesariamente tan vacío, tiene una historia de problemas con el gobierno estadounidense que comenzó con Donald Trump, que durante su mandato intentó forzar la venta de TikTok debido a que la app era un problema de seguridad nacional por los datos que recopilaba. Es que solo ellos pueden hacer esto. Para detener la situación, la idea era hacer que se vendiera a una compañía dentro del país para que el gobierno pudiera meter todas sus manotas y hacerla confiable para sus ciudadanos. Y la empresa fundada por el tío Bill ya estaba planeando hacerse con ella, cosa que al final no pasó. Los chinos de Bydance, que son los dueños de TikTok, pudieron librarse de estas acusaciones. Hasta ahora, ya que Estados Unidos nunca dejó de ver con malos ojos a estos chinos y en esta ocasión tienen todo alineado para hundir esta app. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente clásico del país que promueve la libertad que le conviene y que era hasta lo imposible por controlar todo lo que pase por su territorio? Simple. Y es que el día 23 de abril de este 2024, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para obligar a Bydance a vender su plataforma en un plazo no mayor a 270 días. O de lo contrario, tendrían que retirarse del país. Este proyecto ya ha sido firmado por el presidente Biden, que anteriormente dijo respaldar esta ley. Relacionado a este punto, ya habían prohibido la aplicación en dispositivos y redes del gobierno en 2022. Pero esto va más allá. Por supuesto que estos asiáticos no se han quedado callados y el mismo presidente ejecutivo de TikTok, Chou Cichu, no sé si lo estoy pronunciando bien, dijo que la empresa va a usar todos los recursos legales a su alcance para bloquear esta legislación, alegando que han invertido miles de millones de dólares en mantener a salvo la información y los datos de los usuarios, agregando que la red social está libre de influencias y manipulaciones externas. Señalando que esta prohibición no solo afectaría a 7 millones de empresas en el territorio estadounidense, sino que también silenciaría a 170 millones de personas que la usan diariamente. En este punto, si nos vamos hacia el país de los dragones, ellos bloquean lo que les da su gana y no es negociable. El ejemplo más reciente es de hace algunos días, donde China ordenó retirar WhatsApp y threads de la tienda de Apple. Pero también previamente, Estados Unidos ya había restringido a gigantes como Huawei, que está en proyectos de crear sus propios procesadores de ordenador sin depender de Intel, o el impedimento que les pusieron de adquirir chips de Nvidia avanzados. Y solo por mencionarte, unos de los más conocidos, ya que tienen una lista de empresas chinas que están bloqueadas y que cada no mucho actualizan. Y podemos seguir así todo el día, realmente ni uno ni otro se deja más. Lo irónico aquí es que un país dice ser el amo y señor de la libertad. Ahora, yo creo que China no tiene intenciones de vender la aplicación más descargada del mundo, antes morir en la batalla legal que ceder una empresa de más de 200 mil millones de dólares. Que, tocando este punto, tampoco es que existan muchos candidatos dispuestos a pagar esa suma. Y no solo eso, sino que debido a las regulaciones antimonopolio, compañías como Meta o Google no podrían adquirirla. Por lo que más que obligarla a venderse, están forzándola a que se vaya de su territorio. Y ni siquiera te he dicho que el algoritmo, que es la base del éxito de esta app, fue creado y es mantenido por chinos. Ellos no van a soltar algo tan valioso que es propiedad exclusiva de ByteDance. Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar que el gobierno chino tiene injerencia en todas las empresas de su país. Por lo que simplemente podrían impedir que esto pase si así lo quieren. Y en comunicados ya han dicho que se opondrán firmemente. Esto sin duda podría aumentar las represalias que puede tener China con Estados Unidos. Tan solo una inmensa cantidad de empresas estadounidenses dependen de componentes chinos y cadenas de ensamblaje. Añádele que controlan materias primas esenciales para fabricar dispositivos electrónicos. Por lo que de irse TikTok representará algo más que dejar de ver trends virales para la población. Esto es una prueba de que se le puede pagar al gobierno de la bandera de barras y estrellas con la misma moneda que ellos dan. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Tú crees que es positivo que se le demuestre a Estados Unidos que el mundo se le está yendo de las manos? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te fue en tu día, algún clásico del cine que me recomiendes o teoría del fin del mundo o lo que quieras platicarme porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Gracias!